Usado del diablo El Felipe Gumán, usado del diablo Rabacuco, usado del diablo Soporte mi locura, usado del diablo Que tiene la cara como un loco Señores, ustedes sabían que la rebeldía La chismosería y la desobediencia Es pecado delante de Dios Esos tres espíritus tienen los Rabacuco Esos tres espíritus Esos tres pichones Tienen esos tipos, que lo tienen loco Esos pichones, rebeldía Desobediencia Y chismosería Con una persecución con el pueblo de Dios Una persecución contra el ungido de Dios Maldiciendo a los pastores Maldiciendo a la pastora El tal José ese De los Rabacuco, Soporte mi locura El tal José y el tal Felipe Gumán Esos tipos que llevaron el 28 Al 28 que hay que llevarlo Porque están locos esos tipos Esos tipos tienen unos demonios Que lo están volviendo locos a todos Al Gordi de Jaina ese Al Rabacuco Esos demonios lo están volviendo locos Porque su propia iglesia no lo aguantaron Con la chismosería y la rebeldía Y la desobediencia Jesús estando en la cruz del Calvario Se mantuvo humilde Y tú sabías que con la obediencia Tú adoras a Dios Y el primer rebelde fue el diablo Y la chismosería es del diablo Esos tres demonios lo tienes tú Como tú le dices a un pastor A un pueblo de Dios A un ungido de Dios Que hijo del diablo Oye los Rabacuco Ustedes Están usados por el diablo Ustedes Viajes de charlatanes Y sinvergüenza Tienen una mundalidad arriba Una carne arriba Que se creen Que son más santos Que todo el mundo Están confundidos Por eso es que el pueblo de Dios No puede dejar que todo el mundo Le ponga la mano Porque esos pichones Se les pegan Y esos tipos tienen unos pichones Que se los está llevando El mismo diablo Ellos los que tienen que arrepentirse Y el tal pastor Nahum El primer sinvergüenza Y charlatán Esa gente Hablo así Porque esa gente No respetan a nadie Oye Feli Aquino El humorista Feli Aquino Que vive grabando videos Esto no es chiste Lo que estamos hablando Es claro que estamos hablando ¿Cómo va a ser que Soporte mi locura El tal José Y el tal Felipe Guzmán Van a estar maldiciendo A Deysi Sánchez Y maldiciendo a Yesenia Ten Faltándoles respeto ¿Eh? Faltándoles respeto A Marco Capiadosa Faltándoles respeto A los pastores Ustedes lo que son Unos charlatanes Unos sinvergüenza Arrepiéntense Que el diablo Se lo va a llevar No se arrepientan Y sigan Y sigan de qué Ofendiendo a la gente En lo oculto Si yo me muero Que me entierren En pantaloncillos Si yo me muero Que me entierren En polochés Si yo me muero Que me entierren En franela Oíste Si tú me preguntas A mí yo si te contesto A ti A mí no me interesa Que me entierren Con saco y corbata ¿Por qué tengo yo Que andar con una túnica Hasta allá arriba Que Brulí Que Pedro Que fulano Que Jim Bond ¿Qué es lo que tú Me estás hablando a mí? Tú lo que tienes Que arrepentirte Usado del diablo Y deja esta maldiciendo El pueblo de Dios Y lo evangélico Los hermanos en Cristo Concienticen a las personas Que no dejen que esa gente Le pongan la mano arriba Ustedes sabían Que en el tiempo Aquel tiempo Agarraban un becerro Y ponían la mano así Y la otra mano allá Para el pecado del pueblo Pasaba por aquí Y pasaban el becerro Y el becerro Lo degollaban Eso es lo que pasa Cuando la gente Te pone la mano El pecado de ellos Se transfiere a ti No dejen que esa gente Te pongan la mano Esos bandidos Esos falsos Esos falsos profetas Que lo que Que lo que están haciendo Es que la gente Realmente No conozcan El reino de Dios No conozcan Los planes de Dios Que es la salvación Cielo nuevo Y tierra nueva Calle de oro Y mar de cristal Esa gente Tienen tres espíritus Los rabacucos Tres demonios Que lo están volviendo locos Tres pichones Espíritus rebeldías Espíritus desobediencias Y espíritus chismoserías Pero al Goldi Lo votó la pastora La pastora Lo fuereó La pastora Lo fuereó Por la persecución Que tenía Ese tipo No lo soportan Donde él vive Yo estoy seguro Que esa gente Cuando pasan Con eso Hasta allá arriba Le bocean loco Con esa calor Que está haciendo En Santo Domingo Esa gente Esa gente Con un botón Hasta allá arriba Tú estás loco Usado del diablo Los rabacucos Tú no puedes Negar Quien tú eres Usado del diablo El Felipe El Felipe Gumán Usado del diablo Rabacucos Usado del diablo Soporte mi locura Usado del diablo Que tiene la cara Como un loco Yo te lo digo ¿Qué pasa varón? Bueno charlatán Y sinvergüenza Arrepiéntanse Para que el diablo No se lo lleve Por aquí ¿Qué pasa varón? Dios me lo bendiga ¿Qué pasa?